Soy de una tierra hermosa de América del Sol Me mezclé la gaucha de indio con espanio De piel y voz morocha y en mi guitarra Que al viento van las coplas y me fui yo Con un rumor venidos volaban teras de mí Aquellos pañuelitos en la estación Pero soy peregrino y a mi nostalgia Le canto así en la oreja el corazón Vamos a la distancia, sé que soy el trovador Si la distancia llama yo jamás veré ponerse el sol Vamos a la distancia, sé que si no llego a amar Vos me darás mi alma de argentino y de canto Mi casa es donde canto porque aprendí a escuchar La voz de Dios que afina en cualquier lugar Ecos que hay en las plazas y en las cocinas Al borde de una cuna y atrás del mar Si en esta andanza un día me espera la vejez A mi niñez le hará la segunda voz Y así con dos gargantas en mi agonía Le cantaré en la oreja del corazón Vamos a la distancia, sé que soy el trovador Si la distancia llama yo jamás veré ponerse el sol Vamos a la distancia ya Y si no llego a amar Vos me darás mi alma de argentino y de canto Queizar Y a mi niñez le hará la25 Y a mi se le darás mi cicató